Estamos ante la explicación de la VIE, concretamente una boca de incendio equipada. En principio, entender que la VIE es un sistema global que se compone no sólo del elemento visual que se ve, sino un conjunto de elementos que lleva también aparejado un lugar donde está una fuente de suministro, que sería el agente extintor, en este caso es el agua. Hasta aquí una breve explicación de lo que es una boca de incendio equipada. VIE, caso práctico.